El isquizquierdo, es el regidor del municipio de Santiago por el partido Fuerza del Pueblo, está exhortando al gobierno central, como a la alcaldía de esta localidad, consensuar una línea de trabajo para la resolución de problemas fundamentales como el tema del tráfico vehicular, que se ha convertido en un caos en el transporte de esta ciudad. Sí, desde el ayuntamiento se está haciendo en materia municipal lo que ellos consideran, y desde el Estado se está haciendo en materia municipal lo que ellos consideran. Entonces, no debe ser correcto, debe haber una mancomunidad entre los dos Estados para poder entonces buscarle soluciones reales a los problemas de Santiago y que Santiago realmente reciba desde los dos poderes estatales, uno municipal y uno Estado, de las soluciones de los problemas reales, no de tratar de que las cosas funcionen un poco, no, 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 sino que se resuelva un problema, que es lo que queremos los santiagueros.